Debido a las recientes quejas de la población por el incremento de la factura del impuesto predial y la confusión respecto a la problemática del avalúo comercial de los predios de la ciudad, la Alcaldía Distrital ha anunciado que revisará la actualización catastral del 2023, particularmente en los casos de los sectores Palmira, Galán, Parnaso, Aguas Claras, Laureles, Reserva Cardales, Club Residencial, Parque Residencial Vivero e Impala. En el año 2023, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, el gobierno hizo un contrato con una empresa para hacer un nuevo avalúo catastral en algunas áreas del municipio de Barranca Bermeja. Oscar Jaramillo, secretario de Hacienda y Tesoro, explica que si el avalúo catastral quedó por encima del avalúo comercial, es muy posible que haya un error. Que si una persona va a vender su vivienda y le van a dar 400 millones de pesos, que ese es el avalúo comercial, y el avalúo catastral está en 500 millones de pesos, ahí hay un error. Y ese error es bueno que nos lo traigan acá a la Secretaría de Hacienda y a Catastro Multipropósito para revisar qué fue lo que pasó. Sin embargo, el secretario también comparte que la razón por la cual se modificaron los valores se debe a que hace 12 años no se renovaba la información de las modificaciones sustanciales sobre los bienes inmuebles, lo que de acuerdo a la disposición legal oscilará entre el 60% y el 100% del valor comercial. Ustedes tomen su recibo, revisen en la parte de arriba, en la parte derecha del recibo, hay algo que se llama tarifa. Para los predios que están por encima de 90 millones de pesos, la tarifa va a ser de 11 por mil sobre el avalúo catastral. Usted toma ese valor, ese 11 por mil, lo multiplica por la tarifa del avalúo catastral y le va a dar el resultado allá donde dice impuesto predial unificado. Si está de acuerdo con eso, pues entonces está bien realizado. De esta forma, si usted presenta algún problema con las oficinas de catastro multipropósito, podrá acercarse a la calle 59 número 534 del sector comercial.